Un cargamento con 148.500 cajetillas de cigarrillos de marca asiática que tenía como destino ecobador fue movilizado en el municipio de San Juan. Dentro del marco Plan Choque 3, construyendo seguridad más cerca del ciudadano y la estrategia frontal contra el contrabando y comercio ilícito, el personal operativo que integra la división mediante labores de patrullaje, puntos de control, en el municipio de Ipiales, se logró la aprehensión de un acta representada en 148.500 cajetillas de cigarrillo, un vehículo tipo camión, todo por un valor avalúo comercial de 659.481.750 pesos. El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Nariño, el capitán Daniel Acuña, explicó que los tabacos no contaban con los documentos aduaneros. Este ente policial seguirá contrarrestando el contrabando en el departamento de Nariño. El grupo de control operativo Ipiales, en mano de Coltabaco, se compromete a contrarrestar el contrabando de cigarrillo que entra al departamento de Nariño y su destino final en el país de Ecuador.